Bienvenidos al canal El Patriota, tu espacio dedicado a explorar y analizar la política chilena con profundidad y objetividad. Aquí, desentrañaremos los acontecimientos políticos que moldean nuestra nación, ofreciendo perspectivas informadas para fomentar el diálogo y la comprensión. En un reciente capítulo del programa La Divina Comida de Chilevisión, el humorista Arturo Ruiz Tagle compartió mesa con otros conocidos rostros televisivos como Pollo Fuentes. Durante la conversación, Ruiz Tagle no escatimó en críticas hacia el gobierno de Gabriel Boric, expresando su profunda insatisfacción y desacuerdo con las políticas y acciones del presidente y su equipo. La cena se convirtió en un escenario de debate político, donde Ruiz Tagle detalló sus puntos de vista de manera contundente. Sus opiniones no solo captaron la atención de sus compañeros de mesa, sino que también generaron un amplio debate entre los televidentes y en las redes sociales. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un súper gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. Entonces uno no puede uniformarse con un pensamiento, una idea. Uno es un comediante. Hubo un instaño, han sido puro robo. Eso era mentira. Comunista exageroso, tienen que salir todos de Chile. Durante la cena, Arturo Ruiz Tagle desbarató completamente al gobierno de Gabriel Boric, señalando una serie de críticas que no dejaron indiferente a la audiencia ni a sus compañeros de mesa. El humorista comenzó abordando el intento de golpe de Estado que, según él, Boric y su equipo habrían intentado orquestar contra el gobierno de Sebastián Piñera. Ruiz Tagle describió como, en su opinión, estos actos buscaban desestabilizar al país y crear un clima de caos e incertidumbre, aprovechándose de la agitación social para sus propios fines políticos. Ruiz Tagle también cuestionó la narrativa promovida por Boric y su gobierno acerca de los últimos 30 años en Chile, donde se afirmaba que solo había habido robos y corrupción. El humorista argumentó que esta versión de la historia es una simplificación extrema y una distorsión de la realidad, señalando que, si bien hubo problemas, también hubo avances significativos en diversas áreas del país, como la reducción de la pobreza y el desarrollo económico. Según Ruiz Tagle, este tipo de retórica solo busca polarizar a la sociedad y deslegitimar todo lo conseguido en las últimas décadas, dividiendo al país en lugar de unirlo para enfrentar los desafíos actuales. Ruiz Tagle también destacó la importancia de mantener una perspectiva flexible y abierta como comediante, afirmando que él y su gremio no pueden casarse con una ideología fija porque la gente y las circunstancias cambian. Esta postura contrasta con la de otros humoristas comunistas que, según él, siguen viviendo cómodamente mientras apoyan a Gabriel Boric, a pesar de que Chile enfrenta serios problemas. Ruiz Tagle habló sobre cómo se trató de instalar una revolución violenta que afectó directamente a su trabajo en el teatro. Comentó que debido a esta situación, muchos clientes ya no podían regresar a sus casas tranquilamente, creando un ambiente de inseguridad y miedo. Relató cómo las calles se volvieron peligrosas y cómo la incertidumbre afectó la vida diaria de miles de chilenos. Fue en ese momento cuando decidió oponerse a lo que él llama una involución en lugar de una revolución, dejando claro que esta no era la solución para los problemas de Chile. Además, Ruiz Tagle criticó duramente a aquellos que, como Boric, apoyaron estas acciones violentas y destructivas. Según él, este gobierno se basa en mentiras y en una visión ideológica sesgada que no refleja la complejidad de los hechos, criticando la falta de soluciones concretas y la tendencia del gobierno a utilizar el pasado como una excusa para no enfrentar los desafíos actuales. Ruiz Tagle subrayó que el gobierno de Boric está más enfocado en promover su agenda política que en resolver los problemas reales de los ciudadanos. En su intervención, destacó la importancia de una política basada en hechos y no en ideologías, dejando claro que las promesas de cambio de Boric no han sido más que palabras vacías sin acciones concretas para mejorar la vida de los chilenos. Ruiz Tagle argumentó que él y su gremio son comediantes, y que uno no puede casarse con una ideología ya que la gente y las circunstancias cambian. Contrario a otros humoristas comunistas que, según él, viven cómodamente mientras apoyan a Gabriel Boric, a pesar de los problemas serios que enfrenta el país, sus palabras resaltaron la falta de coherencia y la hipocresía de aquellos que siguen defendiendo un gobierno que, en su opinión, ha llevado a Chile al borde del colapso. Las palabras de Ruiz Tagle son las de un verdadero patriota y dejaron en alto su nombre. En conclusión, la intervención de Arturo Ruiz Tagle en La Divina Comida dejó claro su rechazo al gobierno de Gabriel Boric y su profunda insatisfacción con las políticas y acciones del presidente y su equipo. Ruiz Tagle abogó por una visión más equilibrada y realista de la historia reciente de Chile, resaltando la necesidad de abordar los problemas actuales con soluciones prácticas en lugar de retóricas divisivas. Sus palabras resonaron como un llamado a la reflexión y al diálogo en una época de alta polarización política. Con su intervención, Ruiz Tagle dejó en completo ridículo y humillado a Boric y a su gobierno, destacando la importancia de una política basada en hechos y no en ideologías. Su postura firme y sus argumentos detallados subrayaron la necesidad de un cambio de rumbo en la administración actual, promoviendo una mayor coherencia y efectividad en la gestión gubernamental. Las palabras de Ruiz Tagle, un verdadero patriota, elevaron su nombre y su compromiso con el país, dejando claro que Chile necesita líderes que trabajen por el bienestar de todos y no solo por sus intereses políticos. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un super gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. ¡Gracias por formar parte de nuestra comunidad! ¡Gracias!